¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Montik y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de esto que es Patapón 3 Esta vez regresamos a los videos de antes, ¿se acuerdan de esos videos en los que hacíamos una pendejada en Patapón? Pero lo hacíamos con mi estúpida voz, claro que sí, claro que sí Esta vez me levanté con ganas de hacer algo que vi en el servidor de Discord de Patapón, en el cual jugamos online, ¿vale? Si no sabes de qué te estoy hablando, checa la descripción, ahí hay un tutorial para que juegues online Desde el emulador, utilizando tu teléfono, tu computadora, no es compatible para PCP Y pues ahí te dejo también el servidor para que entres a jugar con gente que pues también está jugando este juego, ¿vale? Pues bueno, comentaron que sí se podía pasar Libera con Pingrek Y dije, mmm, está chistoso eso, vamos a intentarlo, vamos a ver si se puede pasar Libera con Pingrek, ¿vale? Yo pienso que sí se puede Pero necesitamos unos puntos muy importantes Como un buen soporte, buenos daños Y pues supongo que es todo Supongo que es todo Para soporte pues vamos a llevar dos cositas Wanda Barrapa y Pingrek Yo como héroe Pingrek y Wanda Barrapa pues Pues Khan, ¿no? Porque pues no puede ir este héroe Mientras que en daño vamos a llevar a Ching como Tondenga y a Ton todavía no sé que podríamos llevar de daño ¿Ok? Probablemente Kibata sería una buena idea O Carribasa Para Khan vamos a llevarnos este tubo del elixir Geolixir Que pongan las traducciones A Casco Vamos a ponerle uno de peso Pro tip de esto, chicos Si quieren aguantar los daños por corte o por golpe, si no mal recuerdo Pónganle este encantamiento peso a sus patapón ¿Por qué? Pues porque van a aguantar más los putazos de ese estilo Encuentra habilidades Yo me acuerdo que el señor Kami Joseph Un suscriptor ya muy, muy, muy antiguo del canal Y que todavía sigue viendo los videos Y que ahorita es moderador en mis directos Me dijo que le pusiera arma más dos y arma más tres Para que le subiera las resistencias que da la tuba del elixir ¿Vale? O la tuba de la vida eterna No sé cómo la llaman ustedes Yo la llamo de la tuba del elixir Creo que nadie la llama tuba de la vida eterna Pero bueno Este... Arma más dos y arma más tres Viento racheado Y ataque cuerno dos La verdad es que... Estas últimas... Estas dos No sé cómo nos podrían ayudar Probablemente... No, es que no, no, no Solamente tenemos estas dos cositas de soporte Y ni siquiera tanto de soporte Si no es para que no se nos muera luego, luego Pero bueno Vamos a llevarme estas dos cositas No sé si podemos ponerle algo Que le aumente un poquito más la salud Un casco mega Pero nada, supongo que sí está bien Para que aguante los pinches guillotinazos Al corte, pues... Un 68% de resistencia Que ya me dirás tú O... A lo mejor algo resist... No, es que peso es bueno Para él es bueno A ver... 68... 70, sí, es que vean Es que vean Ahí las diferencias son... Son claras, ¿no? Vamos a ponernos a nuestro buen Tondenga Tondenga Porque va a ser nuestro daño Casco... Yo creo que lo vamos a llevar con el set... Este... El set Thor Ya lo saben Ese set tan conocido Con los protectores Pero, 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 pero Amiguitos míos Vamos a llevarlo Ok, ok Más daño Pues no Golpe maestro Más escudos dos No Ataque porra Marcha defensiva A ver, más escudos dos Sí ¿Por qué, Monty? Porque lo que hace es elevar la evasión del escudo No sé si ustedes han visto ese escudito azulito que luego de repente sale Ese escudo quiere decir que tu personaje acaba de evadir por completo el daño de ese ataque ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le avientas un flechazo a este chin y le sale ese escudito Le hace cero de daño ¿Vale? Lo cual es bueno para los putos golem de piedra que salen abajo ¿Vale? Así que sí Vamos a llevarnos ese buen, este... Más escudos dos No le ponemos más escudos uno Porque desgraciadamente la evasión del escudo Solamente es hasta el cincuenta por ciento Si tuviéramos escudos impar Aumentaría hasta el setenta y cinco por ciento Y sería súper genial Pero bueno No lo tenemos Pues ni pedo Más daño Pues para que todo el daño que hagamos en un ataque Se eleve un cincuenta por ciento O mejor un cincuenta por ciento ¿Vale? Entonces ¿Qué más nos podemos llevar? Más vigor uno y más vigor dos Sí, pues para que tenga un poquito más de vida Aunque Vamos a ver qué tanto Aunque con cien mil de vida supongo que está perfecto Vamos a ponerle esto Y Desastre natural No rompe escudos No necesitamos rompe escudos Corte maestro Pues no llevamos nada de corte Supongo que ataque guante tres Para que aumente un veinticinco por ciento más su fuerza Tenemos un daño máximo de doscientos treinta y tres mil Ok Es muy bueno supongo Sí, sí Ok Ahora aquí viene el dilema O el qué pedo ¿Qué vamos a hacer? Este equipo Es el ideal Por así decirlo El más roto que hay Siento yo Aunque también Ya te digo yo Que pie cojinete Hace muy buenos daños críticos Por lo cual Lo hace un muy buen Este patapón también Pero en este caso Para esta primera prueba Vamos a llevarnos Nada más ni nada menos Que nuestro señor Kivada Obviamente Señores Este buen patapón También hace muchísimo daño Y aguanta Como un mastodonte A ver No nos vamos a llevar ese casco mega Ya que creo que ya no tengo otro casco mega Desgraciadamente No hace falta sacar más cascos de esos Pero pues No me lo sueltan Y pues yo también no me pongo a jugar Entonces vamos a ponerle uno de peso Para que aguante los putados de las guillotinas Es como demonios Y caballo pues Uy Sí es cierto Que vendí por error Mi el güero Así le había puesto un caballito Vamos a intentarlo así A ver Vamos a ponerle una chida Torpedo Ahí está Aunque Aunque No sé Vamos a ver Vamos a ver qué tanto da A ver así Vamos a Vamos a confiar Las habilidades más críticos Pues no necesitamos tantos críticos Lo que necesito es que Se mueran los putos golems Ya que los golems Van a ser los que pues Sí van a Aunque Podríamos llevar a turdir Más a turdir ¿Cuánto índice de turdimiento tenemos? Perfecto Es muchísimo Ok Vale Nuestro daño Va a ser Chin Mientras que este Tom va a ser su soporte Con él Vaya Va a ser el que le va a hacer el paro ¿De qué forma? Monty Ahorita vemos Porque si te soy sincero No sabría De qué forma Mira Tenemos un Un megapro Que nos va a reducir los daños Pero no tanto Vamos a intentarlo así Vamos a No, no, no ¿Sabes qué? Sí Vamos a ponerle Daño Daño Y pues ahora vamos Con el plato fuerte Nuestro señor Hermoso Pingrek Casco Pues el casquito Mega Alarium Stompers No sé si sea buena idea Ponerle esto Las botas Ulti Yo creo que esto está bien Para hacerlo Es que tampoco Es como que vayamos A vivir mucho Ya te digo yo A ver Esto me elevan Mis defensas No Ok Vamos a ponernos El defensivo DT Aquí vamos Aquí vamos a lo fuerte Es verdad Es verdad Es verdad Podemos llevar nosotros Habilidades Buenas de soporte Pero que tanto Es el problema A ver Pez sin par Y danza de lluvia ¿Por qué? Pez sin par A ver Nosotros somos curanderos ¿Vale? Y lo que hace Pez sin par Es de que Aumenta también La vida un 10% O sea Aumenta la vida De todos un 10% Pero nosotros ¿Cómo vamos a recuperar Esa vida si Pues si no tenemos Con qué? Pues claro Que tenemos con qué Porque ya voy yo Voy como curandero Les recupero la vida Y de esa forma Ellos podrán tener Un 10% A más de saludos A todos mis compañeros El que más me interesa Que sobreviva Pues es este pendejo Ya saben por qué No creo que No hace falta decir El por qué necesito Que este wey Se quede con vida Así que supongo Que es una buena estrategia Además de que llevo Buen daño Digo buena Esta es una buena salud Que los cure mucho Ahí si no creo Porque Para que tu pingre Cure más Necesitas que lleve daño Y como no llevamos daño Pues hay las cosas Sin embargo Llevamos habilidades de soporte Aunque sea nada más una ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? Esa Ok Todo o nada Sutra de Yamagami No es hablar Sutra de Yamagami Es todo o nada Aquí vamos No sé si Fue buena idea Traer pez A lo mejor Para la planta de abajo Para la planta de arriba No creo Pero ahorita Están buscando Ok Aquí tenemos un problema Un claro problema Vale 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 Tenemos mucho daño Chicos Tenemos muchísimo daño Perfecto La primera planta No creo que sea un problema Ahorita nos podemos Dar un respiro Para Pues para curar A nuestros patapones ¿Por qué están parpadeando mis patapones? ¿Qué demonios? Vale Aquí ya nos podemos dar el respiro Creo Si no es que sale otra muerte No, no sale Vamos a currernos Bien Ataque cargado Y debería ser Suficiente Ok Empezamos a tener problemas Por el fuego No importa Vale 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 Está bien Está perfecto Está perfecto Está perfecto Vamos bien Disculpen por esas texturas Que parpadean No sé Nunca me había pasado Probablemente es porque Estoy grabando Utilizando el procesador Antes grababa Utilizando el códec De mi tarjeta de video Pero como esa nueva Tarjeta de video No lo trae Pues ahí hay el problema Supongo que es por eso No sé Vamos a curarlos Al 100% Curamos muy poco Pero es porque nosotros Traemos poco daño Se avanzamos Se avanzamos Se avanzamos Perfecto Bien Ok Vamos bien Protegemos La planta de abajo Va a hacer lo genial Ahí para mantenerlos A raya Para que nos dejen Avanzar un poquito Y con el ataque cargado Debería ser más que suficiente Si es que las salamandras No queman a A todo Perfecto Perfecto Aquí ya no necesitamos Curar Porque ya era la última La última Este La última habitación A ver si lo logramos Pasar No creo que nos de un cofre rosa Porque ya se sabe En la teoría Si el último cofre Enjollado De la planta de arriba Es Este De nivel 26 Abajo Lo más probable Es que salga un cofre rosa O un cofre Enjollado Nivel 30 O 31 Está chistoso El asunto Pero bueno Espero que les haya gustado Esta primera parte Recuerden suscribirse Darle like Y comentar Y nos vemos Próximamente ¿Pasará Monty La segunda planta Sin morir? Probablemente no Es un pendejo Pero bueno Nos vemos Nos vemos Chicos El asunto